¡Gracias! El día de ayer se habló un poquito de que íbamos a hacer algo diferente Vamos a ir viendo por bloques lo que es la lección Y más que nada este libro de Daniel tan interesante Ya que es un libro histórico Pero al mismo tiempo un libro profético Que es donde queremos llegar Ese es el propósito en este caso de este ministerio Y hoy nuevamente le doy primeramente gracias a Dios Y gracias también a nuestro vicepresidente Del Ministerio del Evangelio Eterno Por tomarse este tiempo de estar con nosotros Estudiando esta hermosa lección Pastor Juan Rivera, gracias nuevamente Pues aquí seguimos, seguimos pastor, seguimos estudiando Gracias al Señor, no sé si quisiera saludar a la... Sí, sí, gracias hermanos por seguir con nosotros En esta experiencia maravillosa del libro de Daniel Y estamos viendo de forma globalizada La forma como Daniel está encadenado Y no está realmente separado de capítulo por capítulo Sino es prácticamente varias piezas de un mismo rompecabezas Y estamos tratando de armar el rompecabezas según Dios lo va revelando Así es que podríamos continuar el día de hoy con el contexto cronológico Que vimos el día de ayer acerca del libro de Daniel Repasando para lo que nos vieron el día de ayer Cada capítulo presenta el aspecto cronológico número uno De cómo Dios está lidiando con Israel y su rebelión Y número dos, cómo Dios va a lidiar con una nación pagana La más importante que es Babilonia Y con su rey por supuesto Bueno Aprendimos de que según el capítulo uno Dios se entregó a Jerusalén Para que Nabucodonosor se lo pudiera llevar Oh, hay que hacer una oración Sí, hay que hacer una oración Oh, con gusto, con gusto Vamos entonces, vamos a orar y pues ahorita seguimos Pastor con ese seguimiento Porque es interesante y es bonito escuchar quizás como los niños Cuando escuchamos estas hermosas historias Así es que le invitamos para tener una oración Vamos a orar Señor y Amante Padre Gracias Señor porque cada historia que está plasmada en tu palabra Oh Padre, pueda ser también nuestra historia O una historia diferente que cada uno de nosotros estamos llevando en esta vida Por eso te pedimos que a través de este estudio Tu Padre nos recuerdes Y que podamos ir Padre también a estas historias comparándolas con el tiempo actual Como Señor hoy nosotros Este pueblo desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo Ha ido marcando una historia Tanto para llevarte a conocer a tu persona al mundo entero Como muchos padres también que aunque conociéndote Han hecho cosas muy diferentes Y no han salido adelante dándote a conocer Te pedimos que te quedes con nosotros Y que sea tu Espíritu quien nos acompañe Y así también con aquellos que nos escuchan o que nos ven Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén Amén Pues bien Pastor pues a ver Ayer nos quedamos acerca de esta historia tan interesante Como fue el Rey Nabucodonosor y el Pueblo de Dios Pero no sé si vamos a entrar a la, yo digo transacción Ya el cambio de poder La transición Transición o todavía hay algo más que podemos tocar Si hay algo más Hay algo más porque es importante entender este contexto Antes de llegar a Daniel Alfoso Los Leones Y vamos a aprender que no es solo una historia linda para los niños con moraleja Sino que hay una providencia Es el plan providencial de Dios que se ha seguido cumpliendo desde el mismo principio Y que añade información que es muy interesante de poner esa pieza en el rompecabezas que ya se está formando Entonces en la globalización que vimos del libro de Daniel Aprendimos que Dios está por así decir matando dos pájaros de un tiro Uno, está lidiando con la rebelión de Israel E Israel va a cosechar la consecuencia de su rebelión siendo esclavos Los saca de la tierra prometida y los lleva ahora a Babilonia 70 años después va a salir de Babilonia y otra vez los va a regresar a la tierra nueva Pero van a regresar con una actitud diferente, van a aprender la lección Número dos, va a ser la primera ocasión de una forma tan directa que Babilonia Va a tener una intervención directa de Dios con el Rey y con la nación en general Especialmente en el testimonio de Daniel y sus cuatro amigos O sea, va a ser la oportunidad de que un hijo de Dios testifique de quien es el Dios del cielo Y gracias a Dios por la fidelidad de Daniel Porque si Daniel no es fiel y sus amigos tampoco, la Biblia no menciona a nadie más La Biblia solamente menciona que en el horno de fuego solo los tres chicos fueron enviados Por su fidelidad y yo no veo a nadie más Entonces asumimos que los demás estaban arrodillados ahí, ¿no? Ante la estatua de Nabucodonosor Pero entonces finalmente vemos que también Dios está lidiando con Nabucodonosor Su soberbia, su rebelión, su desconocimiento del Dios verdadero Y nosotros notamos de que en el capítulo 2 Dios se le revela Hay un Dios verdadero En el capítulo 3 Nabucodonosor se revela Y hace una estatua contradiciendo la providencia de Dios O sea, casi casi diciendo yo puedo manipular el designio divino Y él dijo una cosa pero, y en eso me suena muy similar a Satanás Que él piensa que él puede alterar la providencia de Dios Y los planes sempiternos del Dios eterno Y casi casi ponerse a la par con Dios Aunque tenemos que entender que en la antigüedad Los dioses, los reyes paganos los adoraban como deidades Y eso va a aterrizar en lo del foso de los leones Porque la razón por la que van a tirar a Daniel es por eso Porque no le está orando a el rey Que sea designado como el Dios Que tiene que ser adorado durante ese periodo de tiempo Pero entonces en el horno de fuego Nabucodonosor por segunda vez ve Una manifestación gloriosa de ese Dios Entonces él empieza en su mente a preguntar ¿Quién es Dios? Son los caminos de la conversión divina Cómo Dios convierte el corazón de cualquier persona Inclusive de reyes Pero después viene el capítulo 4 Todavía Nabucodonosor no aprende la lección Sigue siendo soberbio, se sigue rebelando contra Dios Y Dios en su anhelo de rescatarlo Porque eso es lo que dice la Biblia Yo no quiero la destrucción del impío Vuelve, deje el impío su camino Y vuelva hacia mí y tendré misericordia Él quiere salvar a Nabucodonosor Pero también Dios no puede ir encima Del libre albedrío de la persona Él tiene que elegir Igual que Israel, ¿verdad? Por más profetas que le dio Él no pudo elegir por ellos Ellos eligieron mal Y ellos cosecharon La decisión que tomaron Pero Dios lo trata de salvar Con el sueño del árbol Él es el árbol Y la sentencia es que el hacha está puesta a la raíz Y por siete tiempos Se cumple la profecía Que Nabucodonosor pierde la razón Ese es el juicio divino En otras palabras Es el último método de Dios De enderezar a la persona Y así es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios primero nos habla bien Nos habla suavecito Con palabras tibias, amables y cálidas Pero a medida que somos rebeldes Él tiene que ir Y como el papá con los hijos, ¿verdad? Hasta que finalmente viene la mamá con la chancla Ahora sí se pone a temblar el niño Pues igual con Dios Cuando viene el juicio Es el último método No es el primero El trono de Dios Está sentado sobre dos bases Justicia y misericordia Pero de las dos Dios siempre usa primero la misericordia En el caso de Nínive Dios los pudo haber destruido Pero primero, por misericordia Les mandó un profeta A Nabucodonosor es igual Está tratando de rescatarlo Pero como él se puso fuera de alcance Siete tiempos es colocado En la pérdida de su razón Y al final de los siete años ¿Qué sucedió? Un milagro Un milagro Un milagro Glorifica al Dios de Israel Claro, el método no fue bueno Que mandó a todo el mundo Porque él viola la conciencia de ellos también Pero el punto que se enfatiza Es de que aprendió la lección Aprende que sí O sea, funcionó lo del capítulo 2 O el capítulo 3 O el capítulo 4 Y ya finalmente vemos Que hay una conversión En el corazón de él ¿Por qué es significativo esto? Porque ya después Viene la historia de Belsasar Y Belsasar Cuando ya Daniel está viejito Y está a punto de caer Babilonia Porque ya Daniel se dice Que para éste Entonces ya tiene como 85 años O sea, 86 años O sea, ya Daniel ya está viejito ¿No? Y ya viene la transición del reino Pero el error que hace Belsasar Es traer los vasos sagrados de Dios Se mete con quien no se tiene que meter Lo mismo que él Había hecho un aboconosor Y cuando viene Daniel Y ve las palabras escritas Menemenete, queluparsin Pesado ha sido en balanza Y la balanza en la Biblia ¿Qué significa? Juicio De hecho la Suprema Corte de Justicia No tiene la mujer Que tiene la balanza Y está vendada Es juicio la balanza Dios nunca ejerce juicio A menos que primero Pese a la persona Y precisamente La sentencia de aboconosor Fue porque él fue pesando su camino Y no se enderezó Y le cayó juicio Y Dios le dio oportunidad A Belsasar Y eso Daniel se lo va a recordar Dice Tú supiste la historia De aboconosor Tú supiste Cómo por siete años Fue puesto con los animales Tú supiste Y a pesar de eso Pisoteaste los vasos sagrados de Dios Te metiste con el Dios del cielo Que humilló a tu padre Que era su abuelo O sea No aprendiste nada Ay He pecado Como dijera el Acán ¿Verdad? He pecado Ahora sí Aquí está Lo que no se dio cuenta Que ya Mene Mene Tequel Tu reino Ha sido roto Y ha sido dado A los Medos y los Pérez Y aquí es donde aparece la figura De Ciro y de Darío Que es mencionado Con mucho tiempo en la Biblia Como la mano de Dios Que va a romper Precisamente la cabeza de Babilonia Y ahora viene el pecho Que es Medo Persia Que es mencionado por nombre Mientras Daniel está diciendo eso Es interesante Todo esto ya lo hemos estudiado Ya los ejércitos Desviaron el Éufrates Están entrando Y esa va a ser la noche De la caída de Babilonia Que tiene un paralelismo Profético Del tiempo del fin Porque la Biblia dice Que antes de la caída final De Babilonia El río Éufrates Se va a secar Bajo el sexto sello Y precisamente Vienen los tres espíritus inmundos Ni me voy a meter a estudiar eso Pero dice que vienen A preparar los reyes Este Del mundo Para la preparación Del día del Dios Todopoderoso Que es el día del juicio Y viene la caída final Apocalipsis 18 Dice que Babilonia Va a arder Y dice que Van a ver A la distancia El humo que va a subir Dice no es esa la gran ciudad Porque Dios la juzgó Es el juicio final de Dios Contra Babilonia Pues esa noche Cae Babilonia Belsasar es muerto No aprendió la lección Y le cayó el juicio Por lo menos Nabucodonosor Glorificó a Dios Él Es encontrado Sin la gracia de Dios Y es encontrado Falto Es lo que dice ahí Y su reino Es roto Pero aquí viene algo interesante Pastor Viene ahora un nuevo reinado Y bajo este reinado Daniel sigue siendo figura No es interesante eso Porque usted piensa Que Daniel todavía sigue Más bien No deberían A Daniel Que era uno de los más cerca Y era amigo Y de los altos No deberían haberlo sacado Y decir Capaz que este va a ser un traidor Pero no Bajo un nuevo reinado Daniel sigue siendo figura prominente ¿Por qué cree Pastor? Bueno Porque yo en primer lugar Pienso que Dios Lo protegió En primer lugar En segundo lugar Cuando cerramos la semana pasada El Pastor Gambetta Ya que tuve El gusto De estar con él También grabando Él habló De que habían salido Antes de ese ataque Había salido Daniel Por un túnel Yo esa historia Pues no sé dónde esté Pero creo que el Pastor Dijo bien ¿No? Salió y le mostró A Ciro La profecía Que hacía ya Más de Cien años Que ya se había dado por Dios Mencionándolo a él Y que Pienso que ahí fue el momento En que Ciro Por eso vamos a ver En esta historia De que Es su Su trabajador De confianza Es su El hombre Que pone también Sobre puestos altos Entonces Algunos eruditos Dicen que hay posibilidad De que Ciro Hubiera Escuchado la profecía De la Dios de Daniel Lo que pasa es que Muchos reyes Siempre tenían profetas A su lado Y de hecho Muchos no salían A las batallas Sin que hubiera Profetas Que les dijeran Si iban a A vencer o no Recuerda que fue el caso De Saúl Hasta que viniera el profeta Y dijera Si va a ver Victoria o no Nadie se atrevía A ir a la guerra A menos que sus profetas Les dijeran Sí Porque va a estar contigo Baal Pero en el caso De Belsasar Pastor Quizás Era algo diferente Pienso Por Por la ciudad Por la forma de protección Que ellos La seguridad Que ellos tenían Claro Porque la historia dice Que ya Ciro Había rodeado Jerusalén O sea Ya lo tenía O Babilonia Perdón Ya lo tenía Pero Belsasar No se preocupó Que mire Que hasta fiesta hizo O sea Es interesante Porque aún Se pone uno a pensar Humanamente Cuando Ciro desvía El río Y ellos entran No hay Guardias No hay Quien Quien los vea Que están entrando No hay quien De el aviso De alarma O sea Ellos entran Fácil O sea Sin ninguna Contraposición Porque Lo que era Babilonia Según la historia Pues nos dice Que eran muros Muy Que hasta caballos Hacían carreras Arriba O corrían Ahora tenían Sus pasadizos Donde eran muy altos Y si el enemigo Entraba Pues de ahí Les podían atacar Y no podían abrir La siguiente puerta Entonces Esto da a entender Que Belsasar Estaba tan seguro De que el enemigo No iba a poder Profanar Y no iba a poder Vencerlos Es más Ese es el problema De la soberbia Se confió Ok Se confió Aunque Si había rumores Lo que pasa Es como hoy en día Hay inteligencia militar Espías O sea Siempre En todos los reinos Sabido Para saber Cómo van las naciones Su poder militar Nunca ha cambiado La historia Nada más que ahora Hay más tecnología ¿Verdad? Pero recuerda El problema de Rusia Contra Estados Unidos Que había americanos Que se hacían Espías rusos Y la lista sigue ¿Por qué razón? Porque pues Obviamente Hay que conocer Al enemigo Y Babilonia Le garantizo Que conocía Todos los reinos Alrededor Su potencial Armamentístico Su reino Ellos conocían Pero él se confió Demasiado Se confió En que no le iba A pasar nada Este Como le pasó A Jezabel ¿Verdad? Soy reina No tengo luto No me va a pasar nada Y terminó Pisada por los caballos Y comida por los perros O sea Es el pecado De la presunción ¿No? Y en este caso Este Si había rumores Que Persia Estaba Haciéndose fuerte Y que los medos También estaban Haciéndose fuertes Pero al final de cuentas Cayó La noche De Babilonia Y entonces Ahora Daniel Toma un punto De preeminencia En el nuevo reinado Mire lo que dice El capítulo 6 Ahora si entramos A Daniel Capítulo número 6 Y el versículo Número 1 En adelante Y dice así El texto Pareció bien a Darío Constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen En todo el reino Y sobre ellos Tres gobernadores De los cuales Daniel era uno Y a quienes Estos sátrapas Diesen cuenta Para que el rey No fuese Perjudicado Entonces Aquí empieza A introducir una palabra Muy interesante Que es la palabra Sátrapa ¿Qué es un sátrapa? Pues Una persona Que Estudia ¿No? Una persona Que escribe Bueno Sátrapa Esos son Escribanos Pero Sátrapa Yo traje Varias definiciones De lo que es Sátrapa Sátrapa Hombre sagaz Que sabe gobernar Con astucia O inteligencia O que gobierna Despóticamente O sea En otras palabras Son subgobernadores Recuerda que tiene 120 provincias Y los sátrapas Son precisamente Como gobernadores Provencias Son los reinos Que están Conquistando Entonces El rey Que no puede estar En todos lados Y que no hay internet Y no hay Los sistemas Que hoy en día Tenemos de tecnología Estamos hablando Que los reinos Estaban muy lejos Entonces Los sátrapas Tenían que ser Gente de Alta confianza Del rey ¿Por qué De alta confianza? Porque estos mismos Sátrapas Podían poner al reino Que estaban gobernando En contra del rey Y entonces Podría haber Una sedición Y podía haber Rebelión O un ataque En contra del reinado Y si varios sátrapas Se juntaban Ya podía haber Hasta la posibilidad De un golpe de estado Entonces Estamos hablando Que los sátrapas Ocupaban Una posición Súper alta De confianza Del rey Para ponerlos Como gobernadores De esas provincias Pero el asunto Es que Sobre todos Esos 120 sátrapas Había tres Gobernadores Principales O sea Estamos hablando Que en Escalafón De autoridad Por así decirlo La cabeza Es el rey Quien sigue Son los tres Gobernadores Y después Siguen los 120 Sátrapas Pero interesantemente El texto dice Que entre los tres Gobernadores Estaba Daniel Pero Pero si Apenas el reino Cayó ¿De dónde sale Que pone a Daniel Como un gobernador? Darío Sabe algo De Daniel Darío Sabe algo De Daniel No solamente Por la edad Por sus canas Y por su sabiduría De sus canas Sino por la presencia Que camina Con Daniel Daniel Tiene una reputación Inquebrantable En el reino Él cree que no Preguntó Yo le garantizo Que él se reunió Con su gente ¿Y quién es este hombre? Y las referencias Que recibió Los sorprendieron Hasta supo Que era un profeta Hasta él supo Que ya se le había Profetizado A La cuestión De los reinos Que iban a venir Él se enteró Que el rey Toma decisiones Sino estar bien informado Y ustedes saben Que en cuestiones De reinado La información Es clave El rey Tiene que estar Y hasta hoy en día Los presidentes No tienen su Su gabinete De asesores Que tienen que Si alguien Tiene que saber Es el rey Entonces Él tiene un conocimiento Muy profundo Acerca de quién es Daniel Y eso lo lleva A ponerlo Como profeta Yo no sé Como Como gobernador Entre los tres Y aquí empieza Una problemática Aquí empieza Una problemática Porque Daniel No es Medo No es Persa Y tampoco es Babilónico Daniel es Judío Dos Y ya nomás Para eso Eso ya es un problema Es como por ejemplo Decir Que venga un mini migrante Aquí a este país Y sin ser Ni americano Ni hablar inglés Ni tener ojo azul Ni verde Ni blanquito Resulta ser Que es el vicepresidente De Estados Unidos Y eso ya podría Solo por ese hecho Empezar a crear enemigos De gente Que tiene aspiraciones Políticas Y de decir Pues si yo he servido En el palacio De Ciro Por De toda mi vida Y yo esperaba Que a mí me pusieran De uno de esos gobernadores Y ahora resulta ser Que a este inmigrante Que era esclavo Apenas hace poquito Y ahora lo pone gobernador Entonces hay una dinámica Muy interesante Que entra ahí Que hay un espíritu Que entra en ellos Y es el espíritu El celo Se ponen muy celosos Pero no es a uno Ni a dos Son varios Que se meten En el complot Son varios Que Asumimos Por el mismo contexto Que tuvieron pláticas Porque al final Tuvieron un plan Y ese plan Embaucaron al rey Y lo engañaron Por eso el rey Después se venga Este Y los echa ellos Al fosso de los leones Pero lo hicieron Muy bien pensado De hecho la lección Enfatiza Que el plan Que ellos hicieron Fue inteligentemente Planeado O sea No fue lo que hicieron De repente Le hicieron Poner una ley Que pues Como era No Y como decimos Es ley Medo y Persa O que No Porque ellos Después de haber afirmado Cierta ley Pues no había un retroceso No había Como cambiar Eso quiere decir Que ellos eran estadistas Y que ellos eran legisladores Posiblemente Muy posiblemente Ellos conocían Leyes Las leyes Del reino Por eso Por eso es el problema Es decir Nosotros conocemos De nuestro país Pues Quienes son los presidentes Quienes son los Políticos Quienes son los corruptos Y quienes son los corruptos O sea El que nació en ese país Y dice Pero este Que conoce Nuestras leyes O que conoce De nuestras De nuestras reglas Y aun así Lo pusieron de gobernador Pues entonces Ellos dicen Con lo que nosotros sabemos Le vamos a aprobar Rey Quienes somos Pero pues Le salió al revés El plan Porque el rey No lo tomó así Porque lo que ellos No contemplan Y aquí viene un punto Muy importante Que La Biblia dice Que Dios Pone En gracia Con los demás A sus siervos Recuerda que dice De Jesús Él crecía En sabiduría En estatura En conocimiento Y en gracia Para Dios Y para los hombres Quiere decir Que Dios Da gracia En el corazón De las personas Y Dios puso Un nivel de gracia En Daniel Que Ciro Lo estimó Grandemente Y eso No lo vieron ellos Lo que ellos No vieron Que Daniel Estaba siendo Acompañado De una bendición Especial En otras palabras Daniel Era bendito Era bendito Dios estaba Con él Y Dios Estuvo con él Desde que salió De Babilonia Desde Jerusalén Hasta todo el reinado De Nabucodonosor Y después de Belsasar Ellos no lo ven Con razón Pablo dice ¿Verdad? Las cosas espirituales Se disierden Espíritu Ellos no tuvieron Esa capacidad De poder ver Que él era un bendito Del Señor Ahora Hablemos un poquito Acerca del concepto De la celosía Hablemos un poco De la celosía ¿Qué tal pastor Si lo dejamos Para mañana? Ok Ahorita el tiempo Ya nos ganó Ya nos ganó Y es interesante O sea Me está gustando Bueno Por lo menos Ya entramos A la introducción A lo que es El tema de esta semana Bueno hermanos Esperando que De una forma u otra Estén tomando nota Y esto puedan compartirlo También en sus iglesias Así es de que Los esperamos mañana Y esperando en el Señor Que todo sea Para la bendición De cada uno de ustedes Amén Un feliz día Amén 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 Gracias por ver el video.